La imitación de Cristo de Tomás de Kempis, capítulo 24, juicio y penas de los pecados. Todo, por lo tanto, es vanidad, menos el amar a Dios y a Él sólo servir. Al que ama a Dios con todo su corazón, no lo espanta la muerte ni el castigo, ni el juicio, ni el infierno, porque el amor perfecto abre de par en par la puerta que conduce a Dios. No sorprende que la mujer y el juicio asusten al que aún se deleita en pecar. De toda manera, si el amor todavía no basta para apartarte del mal, es bueno que por lo menos te detenga el miedo al infierno. En efecto, el que descuida el temor de Dios no puede perseverar largo tiempo en la virtud, porque muy pronto caerá en los lazos del demonio. La imitación de Cristo de Tomás de Kempis, capítulo 14, juicio y penas de los pecados. La imitación de Cristo de Tomás de Kempis, capítulo 14, juicio y penas de los pecados.